Amigos, son las 7.22 en todo el país, vamos a hablar de esto que ha sucedido ayer, al final del día, digamos, ya por la noche, se conocía de la elección del nuevo fiscal general del estado, hablamos de Roger Mariaca, después de muchas, muchas idas y vueltas, ¿no? Se decía, no, no hay consenso, se va a caer el proceso, no vamos a tener fiscal general del estado hasta mucho más allá, pero al final del día creo que ha primado la, qué sé yo, el interés general de todos los bolivianos y finalmente Roger Mariaca ha sido electo como, claro, fiscal general del estado. Vamos a hablar con alguien entendido en la materia sobre los desafíos que tendrá de aquí en adelante el nuevo fiscal general del estado. Voy a saludarlo a Israel Quino. ¿Cómo está? Buenos días, abogado constitucionalista es él. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buen día, agradecido por la invitación. Un cordial saludo a la audiencia en todo el país. Bien, doctor, a ver, hay, quiero enfocarme en dos ámbitos, uno el institucional, qué desafíos tenemos en la parte institucional y en lo técnico, en lo operativo ya, también creo que el anterior fiscal le ha dejado a quien va a ser mañana posesionado oficialmente, una carga muy fuerte, ¿no?, para poder encarar aquí en adelante los procesos tan controversiales que se están desarrollando. Pero, bueno, vayamos por partes, por favor. ¿Cuáles son los desafíos inmediatos o a corto o largo plazo en el ámbito institucional, por favor, Israel, doctor? Hay una, hay un, por lo menos cuatro mandatos inmediatos en esta primera fase que debe encarar el nuevo fiscal general, que en realidad va a ser posicionado el día de hoy a las cuatro de la tarde. Lo primero es una reestructuración fiscal. La percepción de la población que tiene por alguna causa, por alguna eventualidad de la vida, un conflicto penal y tiene que lidiar en juzgados de algún tribunal departamental o vía, justamente, ¿no?, estrados judiciales, fiscales, está litigando o es parte de esta comunidad litigante, observa y observa que existen algunos malos operadores de justicia y vincula, lamentablemente, el trabajo, la fiscalía, en algunos casos con la corrupción. Bueno, esta es la primera tarea del nuevo fiscal general, identificar a estos malos operadores y expulsarlos, cesarlos del Ministerio Público. El cáncer de la corrupción tiene que ser extirpado de esta entidad. Entonces, allí va a dar una gran muestra el nuevo fiscal general de recuperación de la institucionalidad en el Ministerio Público. Un segundo elemento importante que tiene que afrontar es, justamente, reducir la congestión, el hacinamiento penitenciario. Y esto es establecer, ¿no?, justamente crear una política criminal desde el Ministerio Público. El Ministerio Público no puede ser un organismo de persecución, investigación, imputación, independientemente del resguardo y respeto de derechos y garantías jurisdiccionales. Tienen que existir mecanismos, por supuesto, de optimización de salidas alternativas. No podemos penalizar todo. Somos una sociedad altamente conflictiva, sí, pero también debemos tener un equilibrio respecto a la cultura de paz. No podemos penalizar todo porque en el momento en el que se penaliza ya se genera carga procesal y a veces también con otros malos operadores desde la actividad jurisdiccional. Esto deriva en detenciones preventivas. Personas privadas de libertad sin sentencia desde el año 2001 hasta la fecha continúan en más de 65% de detenidos preventivos. Entonces, eso significa que no existe una política criminal. Ese es el segundo desafío. Un tercer desafío justamente tiene que ver con una solvencia técnica desde este nuevo enfoque del Ministerio Público. Es impermisible que el titular de la defensa de la sociedad, de los derechos del pueblo, ¿no?, no genere investigaciones objetivas. Tiene que ser justamente que cualquier tarea de investigación de un presunto delito tiene que enmarcarse en esto que manda la Constitución y allí se necesita un personal altamente calificado, por ello la solvencia técnica. Y finalmente, lo importante hoy en el que se dilucidan justamente casos de connotación política, esto es objetividad procesal, ¿no? No es que el nuevo Ministerio Público, el desafío del nuevo Fiscal General, cuando existan casos de connotación política, le tenga miedo. Y cuando exista justamente casos sin relevancia, ¿no?, sea indolente con las partes procesales. Tiene que haber un equilibrio. Si existe un actor político con responsabilidad penal que tiene que procesar, es objetivo con la investigación y con todo el rigor de la ley penal. Esto no implica también que a título de que sea otro actor político también deba ser débil en su investigación. Estos son los cuatro desafíos. Y así va a ser una primera fase que le demuestras al pueblo de que ese voto ponderado que ha logrado con más de dos tercios tiene que responder a los criterios y variables de legalidad, de legitimidad y objetividad en el ejercicio titular de las funciones como Fiscal General. Bien, esa última parte que usted hacía mención, ¿qué le van a mostrar al pueblo, no?, ¿cómo se van a mostrar ante el pueblo? Y claro, de repente la credibilidad ante lo que ha sucedido últimamente con la justicia, la población, cuando uno salía a preguntarle, por ejemplo, a la gente, ¿qué opina de la justicia? ¿Confía en la justicia? Decía, no, 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 esto no está bien. Había una imagen negativa por parte de la justicia. Aparentemente una de las tareas justamente que usted hacía mención es esta, ¿no?, que el Fiscal General del Estado, recientemente delitos, deberá recuperar, digamos, aquella confianza perdida en la justicia, en el país, por un lado. También se ha hablado mucho de esto de la, internacionalmente también nos han recomendado, ¿no?, el tema de la detención preventiva. Decían, están abusando de la detención preventiva, un punto que usted también hacía mención, porque se dice que esta acción legal sería una acción de última instancia, digamos, en casos muy graves. Una medida excepcional, se decía, de la detención preventiva, pero ahora se ve algunos casos que son mediáticos y todo es detención preventiva por tanto tiempo, sean o no, hayan o no, inclusive, algún tipo de pruebas. Entonces, creo que son tareas pendientes que va a tener que encarar de aquí en adelante el nuevo Fiscal General del Estado. Pero bueno, ¿cómo usted ahora ve el tema operativo? Porque el anterior fiscal le ha dejado, de alguna forma, que una carga muy pesada, ¿no?, al nuevo fiscal? Sí, son ciclos, ¿no?, de justamente periodo de mandato constitucional que tienen, ¿no?, a veces tareas realizadas, otras pendientes y otras de imposible también cumplimiento, más allá de un discurso. El día en la tarde, cuando tome posición la Fiscal General, yo estoy seguro que le va a decir al pueblo boliviano que va a cumplir la ley, que va a cumplir con la Constitución, y esa parte demagógica de cualquier autoridad que asume un cargo. El verdadero desafío está en la gestión por resultados. Es decir, si justamente se encara una nueva fiscalía que tiene que ver justamente con los desafíos institucionales que ya los hemos ahora planteado, cuando menos en una primera fase, tienen que haber resultados inmediatos. La primera muestra será a quienes posiciona como fiscales departamentales el nuevo fiscal general. ¿Va a acudir justamente a designaciones que tienen que ver con un rol de recuperación institucional? ¿O va todavía a acudir a también, pues, el propio Ministerio Público tiene en su estructura fiscales cuestionados a lo largo de su trayectoria? Y esa identificación de malos operadores también tiene que ser una forma de definir y tomar decisiones del nuevo fiscal general de ya no tener estructuras que le han generado justamente letargo, le han generado carga procesal indebida o retardación de justicia a la propia política de persecución penal que el día de hoy vemos que es inexistente. Al no tener una política criminal, ese puede ser el primer ofrecimiento real que le diga al fiscal general al país. Establecer una nueva o crear una nueva política criminal de persecución penal objetiva en el país. Allí sí, eso será un gran desafío. Y también deberíamos ver, a partir de lo que diga hoy el fiscal general, qué decisiones va a tomar de aquí en adelante, ¿no? Entonces, estos desafíos que tienen que ver no solamente con un discurso, tienen que ver justamente con la forma en la que se administra justicia, con la forma en la que quiere encarar el nuevo Ministerio Público, también va a ser importante. Y hoy, lo que nos diga hoy en su acto de posesión, también justamente vamos a tener que evaluar a partir justamente de los alcances de los resultados de su gestión. Bien, ahora hablamos de independencia de órganos desde el ámbito político en la justicia. ¿Cuán bien le hace a la justicia justamente esta elección constitucional? Porque de repente el anterior fiscal no tenía esas solvencias, ese músculo, no de haber sido electo de una manera constitucional y poder trabajar más independientemente. ¿Usted considera que esta elección, como debería ser, de acuerdo a la norma, le va a ayudar o a garantizar de repente que exista mayor independencia en el trabajo que venga a desarrollar el nuevo Fiscal General del Estado? Bueno, son designaciones constitucionales todas las que han emergido de la Asamblea, desde el señor Ramiro Guerrero, Juan Lanchipa y hoy Roger Mariaca. Esas tres elecciones de elección y designación son constitucionales. Un primer periodo en el que se extendió el mandato de un anterior fiscal, el señor Mario Uribe, también tuvo un lugar. No se podía computar porque ahí no se eligió, solamente se amplió fiscal general. Pero todos los sucesores son designaciones constitucionales. Ahora bien, ayer, antes de la votación, decíamos, yo lo decía de manera pública, que no van a lograr, es poco probable que logren dos tercios en la designación. Y por supuesto que no lo han hecho. Hubo un voto disperso y habían varios postulantes que estaban en carrera, inclusive el propio fiscal departamental de La Paz estaba en carrera con 19 votos, pero al no llegar al 20 se queda descartado de la primera lista de votación y solamente dos fueron a la votación final. De estos dos, el actual fiscal general logra más de dos tercios, un voto ponderado. Es decir, hoy, a partir de la votación de lo que ocurrió en la víspera en la Asamblea, ninguna fuerza política podrá observar respecto al trabajo de la fiscalía porque han sido las tres fuerzas políticas, haciendo una aritmética legislativa, la que le han dado el voto al nuevo fiscal general. Si mañana observaran el trabajo, entonces ahí también habrá que generar una observación al órgano político. Es decir, hoy observan el trabajo del fiscal general cuando han sido los mismos actores y las fuerzas políticas que le han dado más de dos tercios. Yo creo que como un criterio de equilibrio, ahora el órgano legislativo debe sancionar más que nunca la restitución del juicio de responsabilidades contra altos magistrados y fiscal general del Estado. Solo un dato para acabar esta parte. Hoy día, cuando un alto magistrado de la justicia o el fiscal general es enjuiciado, no va a la vía ordinaria, sino tiene juicio de privilegio, es decir, vía órgano legislativo. ¿Y sabe usted en qué deriva este juicio de responsabilidades con la actual norma? Deriva en una simple destitución. Así hayan cometido graves delitos. Solo deriva en una destitución. Entonces, hay que restituir el juicio criminal de responsabilidades. ¿Por qué razón? Porque si alguna autoridad, sea de la justicia, sea del Ministerio Público, que cometen delito, tiene que ir pues a la cárcel, igual que el presidente, igual que el vicepresidente. ¿Cómo es posible que los primeros mandatarios de Estado, si son enjuiciados en juicio de responsabilidades, pueden ir a la cárcel? Y resulta que la cúpula judicial y del Ministerio Público no van a ir jamás a la cárcel. Solamente acaba su proceso de juicio de responsabilidades en una simple destitución. Por ello, para hacer un equilibrio, hoy el legislativo debe aprobar y sancionar justamente la restitución del juicio criminal de responsabilidades para que también las nuevas autoridades de la justicia y del Ministerio Público sepan que si cometen algún delito, no van a acabar con su destitución, sino también, como cualquier ciudadano boliviano, van a tener penas privativas de libertad por haber cometido delitos en el ejercicio de sus funciones. Bien, doctor, quiero agradecerle por su tiempo y por, naturalmente, toda esta información es de mucho aprendizaje, siempre escucharlo y poder analizar de manera objetiva lo que ocurre, por lo menos, en el ámbito político y judicial. Un abrazo, buenos días. Muy buen día, agradecido por la invitación. Tengan una bendecida jornada. Buenos días, muchas gracias. Gracias.